Música Soy Andrés Cremes Sánchez, para todo baby, escenógrafo de Primada Visión. Los inicios de Primada Visión para nosotros, que habíamos comenzado en un mundo que no lo conocíamos, nos sentíamos muy felices, pero al mismo tiempo muy preocupados, porque queríamos que todo saliera bien. Era un espacio prácticamente que no llegaba a tres metros de ancho, cuando más tenía tres metros de ancho, vamos a decirte hasta cinco metros de fondo, y ahí había que hacerlo. No teníamos el recurso que necesitábamos para esa escenografía, pero bueno, entonces ya vino aquella imaginación, vino la cooperación de todos, y montábamos aquellas escenografías preciosas, pero en aquel pedacito, en aquel pedacito que tú te pones en estos momentos a pensarlo, y era imposible hacerlo. Solo lo hacíamos por la necesidad y el deseo que teníamos de que Baracoa tuviera una televisión digna. Yo trato de que la escenografía en Baracoa se parezca a tu casa, a mi casa, que sea esa salita donde yo voy a casa de un amigo, y la veo, y digo, mira, aquí está Baracoa. Gracias a esta ciudad, que es mi familia, que es mi familia, que cuando necesito algo, alguien me lo presta, es que el pintor, que un ama de casa, que un amigo, que un escultor, entonces me prestan esos elementos, entonces van enriqueciendo la escenografía aquí en Baracoa. De mi familia te diré que le agradezco mucho, porque son mis mayores críticos. Cuando yo digo, cambio una escenografía, urgente la ven, ellos son los que me dicen, no me gusta el mueble como está puesto, tiene que quitar a la mata de donde está. Quiere decir que ellos me retroalimentan, y son muy pacientes, son muy pacientes porque, sí, tengo poco tiempo en la casa, pero ellos saben que el tiempo no es que lo estoy desperdiciando, sino que lo estoy aportando, que lo estoy aportando a la sociedad, que lo estoy aportando a mi trabajo, que lo estoy aportando a Baracoa, para que cuando salga el canal al aire, digan, bueno, fue digno el trabajo, fue bonito el trabajo, Baracoa se lo merece. Lo que más me gusta de mi trabajo es, bueno, llegar con la idea que traigo, porque ya yo traigo una idea conformada. Me encanta hacerlo, pero me encanta hacerlo hasta solo. Y entonces, para yo recrearme, y para yo recrearlo, que cuando lleguen ya mis compañeros de trabajo, esté hecho, y entonces me digan, qué bonito, o mira, le hace falta esto, pero eso me encanta, eso es lo que más me encanta de mi trabajo. Primera visión para mí es todo amor, todo entrega. Creo que el día que no sienta eso por primera visión, dejo de venir a trabajar. No, 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 no. No, 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 no.